Bueno, pues ya tenemos el doble fondo hecho de... Bueno, en este caso doble fondo no. En este caso es la tabla que lleva detrás del sillón. Acordarse que era del ser león ese que venía con esta tabla sin chachi guay, partía de agromelado, que se doblaba. Pues bueno, así lo hemos dejado listo. Ahora solamente tenemos que enganchar el positivo, tenemos que enganchar el negativo. Aquí hemos dejado el conector este de pasel remote y aquí meterle el RCA que conlleva. En este caso, como no lleva procesador, pero allí le vamos a meter la música. De esta puentea por la salida para los cuatro canales y aquí, que es la mono, entra el RCA directo que tenemos que ponerlo, que está en el coche, pero ponerlo bien para que se quede bonito. Después lo engancharemos para que se quede todo bien agarradito y bien cogido, igual como aquel de allí. Pero así es como ha quedado. Así no se mueve nada, no se cae nada y está todo correcto. Altavoces, las trompetas y los tweeters, el subwoofer y este conector es para los medios. Muchas de las cosas las hemos montado así porque ya lo traía él. Hemos aprovechado muchas de las cosas. En este caso, todo lo que se le ha puesto nuevo ha sido cableado. Los RCA de Amazon están puestos. Nosotros hemos puesto algunos también más, nuestros de She, pero bueno, están todos puestos. Y así es como queda. Creo que están más decentes que antes, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Gracias.